Con la presencia de organizaciones sociales, estatales y universidades, dieron inicio a las segundas jornadas nacionales Las Mujeres en la Economía Social y Solidaria, las Políticas Públicas. El encuentro que se realiza en la Casa Nacional de Bicentenario de la Ciudad de Buenos Aires, tiene por objetivo pensar el rol de las mujeres en la economía social. El rol de la mujer es central y permite, por un lado, abrir la perspectiva de reclusión a nivel de las tareas domésticas, incorporando este componente de producción de alimento que la convierte, convierte a la unidad doméstica, pero trascendiendo ya esa división tan estricta del trabajo varón o mujer, en proveedores, en principio por toda la producción de autoconsumo que se hace a través de la experiencia de Pro Huerta, pero también en proveedoras a nivel de experiencias de mercado que crecientemente se van generando a través de las ferias u otros mecanismos, donde la mujer va adquiriendo un protagonismo y una vinculación y un crecimiento tanto ciudadana activa, participando en las organizaciones, en las gestiones, en las articulaciones público-privada que se generan en estos espacios que le dan cada vez más capacidad de superar las situaciones de sometimiento que históricamente ha tenido y sobre todo que ha tenido los sectores populares. Son temas que eran tabú, temas que no se tocaban, el tema por eso, vuelvo a decir, creo que venimos de una sociedad donde el tema de género estaba como excluido, o por ahí en algunos sectores se trabajaba, y ahora pensar que desde un municipio se empieza a pensar una política de género dentro de un espacio de generación de trabajo y de generación de proyectos colectivos, me parece que es un cambio de mentalidad, un cambio en el abordaje, un cambio que va mostrando la integralidad de una política, digamos, que tiene que empezar a mirar distintos aspectos, distintos niveles del trabajo productivo y del trabajo social. Las mujeres tienen una problemática que hay que hacer conocer y hay que ver cómo ellas demandan sobre esos problemas, porque muchas veces esos problemas específicos que tienen las mujeres, por ejemplo, uno fundamental, cómo conciliar el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidados en la familia con el trabajo productivo que realizan, que muchas veces por ese motivo, por esa sobrecarga de trabajo que ellas tienen, los resultados económicos que obtienen son realmente bastante menores que en el caso de los hombres, bueno, que estos temas, digamos, puedan ser tomados por las políticas y se tomen medidas de apoyo, por ejemplo, en todas las cuestiones que tienen que ver con el cuidado, que es necesario muchas veces desde el Estado empezar a asumir también. Estamos en un periodo de concientización que tiene que ver con que valorizar estas actividades y no poner que es natural el rol natural de la mujer que debe hacer estas cosas. Pero sí trabajar en esto de decir, bueno, que tiene que ver con una integridad. Nosotros trabajamos el tema género en función de todo lo que hacemos, una línea transversal, no algo específico en un área, de decir, solo para mujeres, sino creemos que la cuestión género tiene que ver con la familia y con la mirada del otro como ve a la mujer. Estamos, digamos, en un buen camino de integración de la mujer, de la mujer campesina, de la mujer rural, de la mujer de los pueblos, y que de la única manera que nosotros podemos, digamos, hacer que la mujer se integre, ya que por mucho tiempo estuvo dejada de lado, marginada y casi olvidada. Pero en la lucha cotidiana que hemos venido realizando, vemos que la mujer tiene su espacio y lo debe tener, y lo seguimos discutiendo, decir que queremos estar en los lugares donde podamos sumar, no restar.